Es que esto me graba No, es que esto va a ser un video de un video Tu como si no estuvieras Hola que tal majes y majos Soy el J.W. Acrobatel Bienvenidos a un video de la beta de Star Wars Battlefront 2 Y esta un poco fuerte Se no nos pasa nada Estoy aquí con mi primo de cuerpo presente Que no le voy a dejar el malo porque si no me maten No, a ver, me maten mal de hecho para lo que yo A ver, va a entrar un nuevo que ya sabéis Que se puso de oferta un tiempo Y bueno pues Vamos Esto lo veo que me va a sacar derecho a la autor Pero lo voy a dejar porque lo quiero ver El modo de historia Que bien tío Este es uno de los trailers y ya está Esto me va a hacer derecho a la autor ¡Muy! Lo voy a entrar en la14 Obla, bla, bla ¡No! Ese es el ejército de la elf La tengo aquí la EMROVER Que se le hiciera ¡Ah si! Pantalla de partida tío Cuando leí eso le dije ¿Que? que si, que tiene mucho contenido, esto es un trailer que ya ha salido, puede pasar eh entre eso y los derechos de autor para el video a ver, homeplay bla 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 a ver que dicen, campaña, multi jugador, arcade, campaña, watch preview, vale vale, osea que campaña no se puede, hay una preview y esta, vamos a ver el arcade, conviértete en un maestro de combate, con arcade, vuela contra los guías controlados y gana recompensas conforme aprendes, ey, el primo de L2, conforme aprendes a llevar que te cagas de bien a todos tus héroes, armas y habilidades, oiga, amor que pena que no me dejo, ay, Jesús eh, solo cooperativo, cooperativo, tío, dejalo con dos manos, no lo sé vamos a probar, cooperativo a ver, segundito a ver, cooperativo, a ver prueba tu lo que sea y bla 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 whatsapp y este quien es? roger roger pues obviamente con Darth Maul chapalote damos ahí a la x y usted quien es? ah vale, que son dos ok, mira que este también se ve ok, ok, ok vale, Darth Maul por supuesto un segundito un segundito, vamos a entender el segundo mando para ver que que en efectivo efectivamente se puede en cooperativo que ya veremos a ver, el juego tiene partida de partida, eso seguro vamos a ver si en la beta podemos hacerlo el segundo mando, perdonad un segundito entendiendo el segundo mando a ver mira, sit online está ahora online sit online bueno, ponía cooperativo entiendo que se podrán dos jugadores a ver que a lo mejor no que es cooperativo con otra persona online vamos a ver mira, primo, no me toques el nao jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pero tú, hostia, que vuelva al área Que me muere Hostia, como santo Yo no, estoy cerca creo, no lo sé Vale, sí, estoy aquí, no Tío, me noto en pantalla Ya, estás por ahí, los malos, a por ellas ¿Y cómo les pego? Uno menos ¿Ese eres tú, primo? ¿Ese eres tú? Sí, no, pero no me pegué Ah, vale, ese es el que estaba tan bien Guachaval, pero ¿y cómo bloqueo aquí? Hostia, hostia, hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío, te lo juro, estaba mirando tu pantalla en vez de la mía ¡Nos han fornicado! Reintentar Somos malos, ¿eh, tío? Eh, Playgirl A tope de baos Me he perdido, tío Miraba tu pantalla, miraba la mía Vale Yo no puedo coger el mismo Ah, venga, va, para el siguiente te lo dejo A ver si me cargo ¿Pero qué es esto, tío? Pero si me das gas racing ya se carga todo Hostia, esos son habilidades Vale Eh, de uno Es que solo hay 20 segundos, creo Pero tenemos que cargarnos a los cuantos Y a partir de ahí nos dan más tiempo para ¿Y cómo para las balas? Porque si este tío paraba las balas Lo tengo que poner a cubierto porque si no me van a romper el cudo Este es el su, ¿no? Este es el su Sí, este es el su Yo voy a la derecha Que por aquí había alguien Creo Sí, aquí está ¿Están aquí? ¿Aquí? Vale, están en el balas, se ven Vale A ver si se van matando Va a ser bien El tiempo Ok Vale, pues si no hay que cargar Nos atreverta en el cariño Bueno, primo Ese soy yo A la persona que te juega a este personaje Vale, en el más Bueno, 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 bueno Mata a la niña Me he cargado, ¿vale? No, me he cargado a la niña Me matan, primo Me matan Tiene que ser Vale, estoy vivo Estoy vivo Oh, me están disparando Te necesito Me he matado Nos faltan 21, primo Por cargarnos Faltan 20 Vamos, primo Yo que anduve Yo que anduve Ah, que puedo volver Oh, que te amanezco Vale Es hasta que se acaba el tiempo Ok, vale Uff Pues aquí vamos a coger tiempo Voy a tener un montón de enemigos Chaval, esto es una puta locura, eh Que quedan 5 segundos Pero si estamos matando a disparado Nos van a quedar 5 segundos Me han matado, tío Pero ya no nos hemos hecho Vamos, cargarnos Ya está Lo hemos conseguido, creo A ver Victory Oh, mirad Muy bien Primordial Victory Yo hago 7000 puntos Tú 3000 No te sientas mal Yo tenía un sable, láser Le damos otra vez Y yo me le dijo al otro Te eliges tú al robot Al robot Al robot Tú me lo pillo yo Ahí está Venga, voy Pues pegas con este Básicamente No sé mucho más Fíjate que tienes Abajo a la derecha Ves los R1, L1 y todo eso Y lo sabes Por lo visto Pulsándolos dos a la vez Puedes hacer algo A ver Yo R2 aquí paro L2 hace algo Por ejemplo Con una mira Por aquí arriba Espeña Por ahí por ellos Uy, uy, uy Esposo Que de hecho Yo creía que era un torpedo O algo Ah, no Estos son los dos por dentro A ver Pam Pero dispara, coño Hostia, pasa Buena, buena, buena Uy, que se calienta esto también Vuelva Buena, primo Buena En el mapa Parece que estar aquí Vamos a ver un montón ¿Tú has tirado un torpedo antes? Porque es que No tengo bien un plan A ver esto Ah, no, no Me lo agarró yo Uy Pero viene aquí Primo, ¿esas? Buena Hostia, hermano Ahí va Me ha matado No, no No, no No, no Lucas no hay men Lucas no hay men Ya llevo Joder No ha tirado la manada De ningún Muy Ejoder Joder Uy Uy Me han vuelto a matar Joder Nos quedan 20 y 10 segundos Esta no la hacemos Ni de palo No hay men 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 Vamos Primo Venga Te lo damos Cuantos Van a tiempo Primo Buena 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 esa 20 segundos Ya lo tenemos Cárgatelos Ya está Quedan dos Y ya hemos terminado Ya está Ya está Ya está Me he hecho yo el último A tope Buena Primo Buena Consigo Victoria Voy a dar un mal Vaya, vaya Pues nada Voy a seguir yo probando esto Muy bien Primo Eso ha sido Nuevo Cooperativo De la Beta Señora Madre Estoy grabando Un poco de respeto Por favor A ver chavales Hablarle con respecto A vuestras madres Que yo esto Lo hago de coña Un poquito de por favor Y a vuestros padres también Y a vuestros mayores Y a vuestros amigos Y a vuestra familia Y a los que no son Vuestros amigos Ni familia Ni conocidos También Con respeto A ver si voy Ni a remienda Bueno A ver Juego en Play Pues venga Play Ya hemos hecho Lo del arcade ¿No? Arcade Y aquí he puesto Cooperativo A ver solo Que pasa Es básicamente Lo mismo Si es lo mismo Pues no Pues vamos a Vamos a Pues a la Multiplayer Porque la campaña no deja Y aquí hay un montón De cosas Pero venga Vamos a esto De Multiplayer Vale Vamos a ver Un momentito En el espacio Esta tiene buena pinta Además 24 jugadores Tardará menos En encontrar Los que Que 40 Digo Play 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 No podemos Ole Vamos Que no Un último Intento Y si no Y si no Ni corto Ni perezoso Me pongo En pantalla Completa Lo mismo Que he acabado De ver Porque claro Lo he visto En pantalla Partida Pero no En pantalla Completa Nada No hay Pues Sabes que Voy a dejar Esto un momentito Para otro video Y voy a terminar El video Con El Oscuro De la fuerza Arcade Solo Pues el que me deja Y el Outro Con Dark Mó Muy raro De manejar Pero bueno Venga va No me toques el NABU Wipe them out Bien No podemos Decir que Este mal Star Wars Partyfront 2 El señor Darth Malgo Venga Let's go Pero yo le quiero Ver la cara Vale Vale 2 Parece que es una especie De Y no se gasta ¿No? Este Esquivel Vale Nos da joven Tau ¿Qué hace? Nada Se acaba Mal No quiero que empiece Este es el ataque Normal Pero parece que Si se gasta El ataque Cuando llega Hasta el final Nada No se gasta Vale Cuando me cargue Empecé a contar Tiempo ¿Sabes? Jaja Jai Había a uno ahí Había a uno ahí Había a uno de todos ¿Vendés? Necesito más enemigos Me van a matar en 3, 2, 1 Uy, un poco, hombre No, ya es para qué Rápidamente, skip Rápidamente Que hambre Joder, pues si están a tomar poco, para cuando yo llegue ya se me ha acabado el tiempo Buah, chaval Que hostia, ¿no? Buah, que muy buena esa habilidad Torbellino Sale la serie Oh yeah Bueno, bien No está mal A ver Es muy loco Vamos a jugarlo una vez más Es muy loco Aquí no hay conocimiento alguno Aquí es R2 a saco Y cuando quieres hacer habilidades L1, R1 Y poco más R1 es esa especie de ataque en estampida Que abarca unos 10-15 metros Moviendo mucho el láser L1 Que hacía L1 Lanza el sable láser Y L1 más R1 Hace el estrangulamiento Y por cierto L2 Hace un dash Ese dash Para un tío No es un ataque No es más total Creo que estaría bien que los matara conforme los tocase Pero bueno Joder, me he equivocado de lugar Ah, pues sí que lo he matado Pero no, pero es que sí que duran un poquito más Coño que me matan Me he comido un mosto porque no le ha dado a nadie Y me mataron Venga, rápidamente Skip Siguiente Vamos Start Cuando quieras 20 segundos Wow, chaval, fijate, 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 fijate. Los elevantes de los dedos. Muy chulo. Para acabar, muy chulo. Vale, vamos a dejarlo aquí. Vamos a intentar jugar el otro modo online, básicamente. Así que like, comentar, favoritos, suscripción, totalmente gratuita al canal. Estoy en un montón de redes sociales. Además de YouTube, en Twitch, en Instagram, en Twitter. Por cierto, para Instagram y bueno, también para Twitter y para Facebook. Y para Facebook, subí una fotito con nuestro amigo Rodrigo Moneno, que ya ha estrenado con la selección. Nuestro hispano-brasileño favorito. Grande. Amo Valencia. Venga, os dejo, chavales. Recordad, cuidaros mucho e ir con Dios.